Hola, en esta oportunidad les quiero mostrar cómo importar en el map de Meijer Sound un archivo hecho en AutoCAD. Bien, entonces primero habría que dibujar algo, por ejemplo, puede ser como es en 2D, puede ser tanto visto de arriba como un corte lateral. Voy a hacer los dos ejemplos, por ejemplo, hagamos un escenario, no sé, de 6 por 10. Bien, marquemos como todo el predio que sería. Más o menos por ahí. Podemos marcar lo que serían los layer o lo que fuera que se use para colgar el sistema, por ejemplo, así. Y luego, bueno, obviamente podrían poner sillas y los artefactos que vayan en el predio o simplemente nada. Imaginemos que el foo estaría a 25 metros, entonces hacemos un foo. Más o menos, o sea, lo estoy haciendo sin medidas reales, como para hacer rápido el ejemplo. Entonces tenemos escenario, la estructura y el foo. Bien, un dato importante antes de exportar es que nuestro plano esté en el punto 0,0 de X e Y. Bien, acá, esto está marcando el punto 0,0 del AutoCAD. Entonces, de esta manera les voy a dibujar un círculo de algo, como para que vean que también importaría esto el mapa. Bien, entonces, una vez que tenemos nuestro plano, lo exportamos. Miento, lo guardamos. Vamos a hacer más. Y vamos a buscar DXF. Bien, save. Vamos al map. Vamos a importar. Importar gráfico. Y vamos a buscar en, lo guardo en documentos. Acá está. Abrir. Me va a pedir que ponga las medidas. Bien. Yo voy a poner, estaba usando un predio como de 30, como por ahí. Bien. Así que si pongo importar, bueno, me quedé chico. Vamos a intentar de vuelta. Vamos a seleccionar esta opción. No es óptima, en mi caso. Así que voy a ir primero acá. Y vamos a ver cuánto es que mide nuestro proyecto. De aquí a aquí tenemos 24. Y de aquí a aquí tenemos 54. Entonces, podría poner 30 por 60. Y cuando le importe, perdón, lo puse al revés. Claramente. 60 por 30. Y ahí tenemos nuestro predio. Bien. Si quisiera ser más preciso, podría poner... En vez de 30, 24. Y 56. Entonces ahí ya estamos más delimitados por las dimensiones reales del predio. Bien, y fíjense, bueno, me exportó el escenario, el layer. ¿No? Y acá yo, sobre esto, podría tranquilamente empezar a poner mis gabinetes. Bien, de esta manera tenemos un acercamiento mayor a lo que realmente va a estar sucediendo. Bien, veamos otro ejemplo en corte. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Voy a hacer una línea que va a ser mi piso de 15... 20 metros. Y en esta parte va a haber una grada. No, un poco más. 15 metros más. Y acá va a haber una grada. Y va a haber un escalón. Y va a haber otra grada. Como por ahí. Bien, acá lo puedo cerrar o no. Sin distinto. Vamos a hacer nuevamente nuestro escenario. Quizá acá hay una pared. O algo que delimite el predio. Quizá lo quieran tener en cuenta, quizá no. Y a 4 metros arranca el escenario. Que tiene 1,5 de alto. Bueno, va a quedar medio bajo. Por 10. Ahí lo tenemos. Y también podemos dibujar nuevamente nuestra estructura. Que quizá tenga unos 12 metros. Por 3. Y ahí tenemos. Y si nos dicen el punto va a estar a un metro desde el punto más alto. Podemos marcarlo así sabemos dónde va a quedar nuestro sistema. Y ahora, bueno, nada. Lo mismo. Simplemente. Vamos a hacerlo más bajo porque si no se va a complicar. Esto es simplemente un ejemplo. No lo tomen como algo concreto. Bien. Estas son gradas. Entonces. Nuevamente estamos acá en la posición X, Y. Vamos a ir a Save As. Y vamos a poner 2. No me fijé si guardo como DX. Sí, 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 F. Volvemos a nuestro map. Vamos a importar. Y ahora buscamos el 2. Las medidas ahora son de cuánto. 62 por 12, más o menos. Entonces podemos poner 62 por 14. Importar. Y ahí tenemos nuestro plano. Me quedó un poco cortado acá. Así que habría que hacerlo nuevamente. Pero bueno, creo que se entiende la idea de cómo importar. Unos datos a tener en cuenta es, por ejemplo, no toma figuras en 3D. Tratar siempre de tener la mínima cantidad de líneas. En lo posible hacerlo como yo lo hice. Quizá más robusto. Pero que no tenga tantas capas y cosas atrás. Porque ahí es cuando empieza a comportarse medio raro. Y no te tomaría todas las cosas. Haciéndolo así simple como lo hice. Obviamente con las medidas reales. Me parece que es una buena opción. Ahí tengo mi sistema. Que lo cuelgo acá. Y bueno, ya podemos empezar a darle la angulación. Para tratar de cubrir toda nuestra zona de audiencia. Y por supuesto predecir a ver qué va a estar pasando. Bueno, espero que les sirva este tutorial rapidito de cómo importar al map un archivo en AutoCAD. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!